¿Qué es la inversión que vamos a hacer en materia de equipamiento para las áreas de seguridad, salud pública, educación, la dirección de habilidad provincial? Uno puede ahí advertir el beneficio que ha significado para Río Negro haber renegociado los contratos hidrocarburíferos porque significa tecnología hospitalaria, significa más máquinas modernas para vialidad provincial, para atender los 10.000 kilómetros de camino, significa mejorar todo nuestro sistema de seguridad pública. En definitiva o en resumen, significa invertir en materia de políticas públicas con el equipamiento que estas políticas públicas demandan para tener buenos resultados. Finalmente, las buenas ideas solamente se pueden concretar si uno tiene los medios materiales para poder justamente realizarlas y ejecutarlas. Para eso hace falta que tengamos recursos económicos y financieros y el Estado de la provincia hoy los tiene. Y estas inversiones que se están llevando a cabo a partir de la decisión que tomamos el 30 de diciembre en la legislatura cuando se votó aquella ley que permitió llevar adelante este proceso, hoy los reunirnos podemos ver que se convierte en realizaciones concretas, en logros concretos que van a mejorar la calidad de vida en definitiva de la población. Por eso es que estamos contentos y orgullosos de haber trabajado en una decisión como esta. Muchas gracias. Gracias a ustedes.